Música Vamos a comenzar. Necesito el microfón. No necesito, ¿no? ¿No? ¿Está? No me gusta estar así. Hola. No, no me gusta. Ok. Mi nombre es... Matías Katz, soy de Buenos Aires, Argentina. Hoy voy a hablar sobre mitos del hacking. Antes, los quiero invitar a una conferencia que organizo con unos amigos en Buenos Aires. Se llama Antzequi. El adhesivo que les dio Anquises fue la semana pasada en Buenos Aires. Fin de semana, también sábado y domingo, la semana pasada. También es gratuita, GIGRAS. Y tienen palestrantes de distintos países. Es una conferencia muy grande. Este año vinieron 800 personas. Muy grande y muy buena. También es gratuita. Y si vienen y me avisan que vienen desde acá, los vamos a tratar muy bien por apoyar el evento desde tan lejos. Me pidieron que hable sobre el Fernet. ¿Quién acá conoce el Fernet? Dos manos. Tenés uno en tu casa. Perfecto. Dos manos. Una mano allá y una mano acá. Nada más. Fernet es una bebida argentina. La receta la tiene un argentino y un italiano. Nada más. Es una bebida a base de 52 hierbas. Es amargo, es fuerte, parece remedio, pero es muy gostoso. Con Coca-Cola es muy bueno. Bueno, tienen Fernet en el bar. Por favor, vayan a Sergio, el grandote, y le dicen, Matías me dijo que pruebe Fernet. ¿Ok? En el próximo break. Por favor. Y después me dicen. ¿Ok? Bueno. La charla esta no va a ser una charla técnica, es una charla tranquila. Una charla para filosofía, para hablar sobre lo que es realmente el concepto de la palabra hacking. ¿Quién me puede decir lo que ustedes creen que significa hacking o hacker? ¿Qué significa para ustedes? ¿Alguien? Sin miedo, sin vergüenza. No hay una respuesta correcta. Es lo que cada uno cree de adentro. ¿Alguien tiene ganas? Es complicado. Una persona muy topilitosa. Ok. Ok, música. Me gusta, me gusta. Él habló de la tecnología y también habló de la música, porque no tiene nada que ver con las computadoras. Cuando los medios, fuerzas públicas, o en general, la sociedad en general, habla del hacker, en el 99% de los casos están errados, están equivocados. Cuando alguien habla de un hacker, generalmente piensa en Trinity, o piensa en Hugh Jackman, en Swartfish, o piensa en la película Hackers. Pero en realidad, cuando uno se encuentra con un hacker, probablemente se vea así. Porque es una persona más, es una persona común. Puede ser una persona que trabaja vendiendo carne, o que maneja un taxi, o que hace cualquier cosa. O sea, no tiene nada que ver con una computadora, o hackear la NASA, o cualquier cosa. No tiene nada que ver. Un hacker no tiene nada que ver con la informática. No es algo relacionado con la computadora. Tenemos hackers de todo tipo. Básicamente, un hacker, para realmente ser lo que realmente simboliza la palabra hacker, tiene que ser una persona que le gusta investigar, hacer pesquisas, tratar de conseguir algo y mejorarlo, tratar de tener algo acá que funciona así, y abrirlo y hacerlo funcionar en 5, 10, 20, 50 formas diferentes, para poder mejorar a esa cosa. O sea, hacer algo más de lo que obtienes. Si yo tengo esto, y cumple una función, un hacker va a lograr conseguir 20 funciones más para el mismo objeto. Siempre busca mejorar. Nunca busca romper. Un hacker, de verdad, nunca busca romper, nunca busca quebrar, nunca busca generar un daño, sino que busca mejorar, siempre. Y siempre, por supuesto, que intenta ayudar. Si ustedes se encuentran con un verdadero hacker y les traen una pregunta, un problema que tienen, van a recibir una ayuda. No va a ser un, quiero plata, quiero romper algo, quiero entrar a un sistema, no. Es, quiero, tengo este problema, quiero solucionarlo de alguna forma, y un hacker, de verdad, se va a sentar, va a escuchar tu problema, y te va a ayudar a resolverlo. Y esa es la verdadera naturaleza de lo que es un hacker. Un hacker es un curioso. Como dijo acá el señor, es pensar en qué más puedo hacer de algo que exista acá. Yo tengo esta garrafa aquí y yo quiero hacer algo más. ¿Vieron el video de la persona en India que no tiene electricidad en su casa y agarró una garrafa con agua y le puso unas gotas de cloro y con eso tiene iluminación, luz natural en su casa? ¿Lo vieron? No tengo internet aquí, pero después búsquenlo. El cara hizo unos agujeros en el techo, encima de la casa, y colocó garrafas con agua y le puso cloro. El cloro hace que el sol entre y ilumina toda la casa y tiene iluminación gratis con agua. Eso es un hacker. Entonces, siempre se puede buscar algo mejor para hacer con un objeto simple. Si tenemos la curiosidad y tenemos el entusiasmo, con esa palabra, entusiasmo para poder hacer nuevas cosas y las ganas de decir, tengo un problema, lo tengo que solucionar y lo voy a solucionar. Un hacker es un investigador. Hacer pesquisas. Siempre estar pensando. Si yo voy a cualquiera de ustedes y les digo, ¿ustedes saben cuál es el animal más grande del mundo? ¿Quién sabe a qué es la respuesta? Puede que no la sepan, puede que crean saber la respuesta, pero no saben realmente. Entonces, un hacker de verdad, en cuanto tiene una pregunta, va a investigar para poder saber esa respuesta. Un hacker no se conforma con no saber. ¿Sabes esto? No, no lo sé. Bueno, no importa. No. El hacker tiene que saber. El hacker tiene que tener la respuesta adentro suyo, porque si no, no puede dormir. Tiene que saber la respuesta de todo lo que se le... No estamos hablando de saber todo. Estamos hablando de que cualquier pregunta que se le aparezca en la cabeza, la tiene que resolver. Y si tiene que pesquisar, tiene que leer, tiene que todo lo que necesite para poder saber la respuesta, lo va a hacer. Eso es un hacker. Perseverante, ¿cuál es esa palabra? Perseverante. Un hacker tiene que ser perseverante, en el sentido de que si se presenta un obstáculo, ¿cuál es ese obstáculo? Un obstáculo, y no puede seguir, un hacker de verdad va a buscar la forma de poder pasar por el costado y seguir caminando. Cualquier actitud que sea, tengo un problema, no lo puedo resolver, me voy a mi casa a dormir. La verdadera fortaleza de un hacker es tratar de resolver ese asunto sin importar nada, de una u otra forma. Por supuesto, para eso es importante ser paciente. Calma, tranquilo, hay que resolver. Tarda mucho, es muy complicado. Ok, vamos a resolver. Tranquilo, sin volverte loco, sin ponerte nervioso, se va a resolver. Siempre hay una forma, un jeito, siempre se puede resolver. Tenemos una terminología, un término que es cracker. ¿Quién conoce ese término cracker? Ok, cracker es un hacker que usa sus conocimientos, su experiencia para hacer actividades maliciosas, malas, para causar daño. Esto no tiene nada que ver con la real naturaleza de hacking, que es algo más filosófico, más de actitud y no de intenciones. Cuando un hacker utiliza sus conocimientos para generar algo malicioso, se transforma automáticamente en un cracker. Y esa es la palabra cuando en la tele o en los diarios aparecen personas con la máscara, haciendo cosas, dañando sistemas. Eso no es un hacker, es un cracker. Tenemos el white hat, el bueno. El bueno es la persona que siempre intenta causar el bien, hacer el bien, mejorar la sociedad, ayudar a todo el mundo. Y utiliza sus conocimientos para mejorar la sociedad. Todo lo que tengo yo lo hago para ayudar. Después tenemos el malo. Ahora, fíjense que todo el mundo tiene los mismos conocimientos. Él es un Jedi, él tiene los conocimientos de Jedi. Todo el mundo tiene los mismos conocimientos. El tema es cómo se aplica, en cómo los usan. Entonces tenemos el bueno, que hace las cosas bien para mejorar la sociedad. El malo, que utiliza los mismos conocimientos. Lo mismo, pero para el mal. Y después tenemos el grey hat. Que el grey hat no se sabe muy bien. A veces es bueno, a veces es malo, después vuelve a ser bueno. Es como que no se sabe muy bien. El grey hat pasa lo mismo en la vida real. El grey hat generalmente es una persona que hace algo bueno hasta que aparece alguien malo que le paga mejor. Entonces recibe un mejor salario, entonces hace unas cosas malas por el que le paga. Y trabaja tranquilo, quizás trabaja en una empresa, en un banco, en donde sea. Y viene alguien y le dice, te pago mucha plata para que me consigas una base de datos o algo. Y el tipo le dice, cara dice, ok. Eso es un grey hat. Que va de bueno a malo. Y vuelve, va, vuelve, va, vuelve. Todo el tiempo. ¿Quién conoce la palabra hacktivismo? Hacktivismo es una combinación de palabras entre hacking y activismo. Que significa realizar tareas de activismo a través de técnicas de hacking. Por ejemplo, en vez de hacer un greve en la calle, en la rúa, lo que hacen es, toman control de un sitio para poder enviar un mensaje político. Eso es usar técnicas informáticas para poder enviar un mensaje de hacktivismo hacia afuera. Sin embargo, por más lindo que esto pueda sonar, el hacktivismo es un delito, es un crimen. Ustedes saben eso, ¿no? Si yo tomo control de un sitio, por ejemplo, ha pasado muchas veces que un grupo de hackers toman control de sitios de empresas japonesas o chinas que hacen pesca. Y ponen un cartel de que la pesca es ilegal y que Greenpeace es lo mejor. ¿Conocen casos de eso? ¿Ha pasado? ¿Conocen Greenpeace? ¿Conocen Greenpeace? Ok. Entonces, hackers contratados por Greenpeace han vulnerado, han quebrado sitios de empresas japonesas o chinas o australianas de pesca de barcos para poder poner carteles diciendo que la pesca es ilegal, que orcas y demás, que no se puede hacer la pesca. Sin embargo, hacer ese delito, hacer ese ataque, termina siendo un delito, termina quebrando la ley. Entonces, es lo mismo. Puede sonar bonito, puede sonar filosófico, poético, pero es un delito. Entonces, no lo hagan, por favor. Más allá de eso, de todo esto que acabamos de hablar, nada, nada, nada de esto tiene que ver con el hacking. Nada. Nada. Absolutamente nada tiene que ver con el hacking. Nada. Vamos a hablar de mitos. Todos los hackers son malos. No. No es así. Un hacker no tiene nada que ver, ser o no ser un hacker no tiene nada que ver con el hecho de ser malo o bueno. No tiene nada que ver. Un hacker puede ser una persona buena que haga cosas para el bien, como lo que le conté en India, de la garrafa con agua y cloro, o puede ser una persona maliciosa que utiliza sus conocimientos para causar un daño, como es el sitio de Greenpeace y los barcos de empresas de pesca. Entonces, ser un hacker no tiene nada que ver con ser bueno o malo. No hay que tener miedo. Acá está lleno de personas que son hackers que no tienen nada que ver si son buenas o malas. Son personas que quieren ayudar. Nada más. Mito dos. Los hackers saben todo sobre computadoras. Mentira. No es así. Es tan importante saber algo como saber cómo y dónde buscarlo. Nadie espera que alguien sepa todo. Ni un cliente, ni un amigo, ni la comunidad. Nadie. Es tan importante decir tengo la respuesta como poder decir no tengo la respuesta, pero dame cinco minutos que voy a buscarla y te la traigo. Es igual de importante. No hay que saber todo. No crean ustedes que tienen que estudiar en la universidad cinco años, diez años y después pueden empezar con esto. No. Yo no fui a la universidad. ¿Quién de acá fue a la universidad? ¿Quién está yendo ahora mismo a la universidad? Con varios estudiantes. Ok. Yo trabajo en seguridad hace muchos años y no fui a la universidad. No hace falta ir, no es necesario ir a la universidad para poder estar en seguridad. Es simplemente sentarse, leer mucho, estudiar y nada más. Y no hay que saber todo sobre computadoras. Hay que saber un poco, fijarse la parte que te gusta e investigar mucho sobre eso. Y nada más. No hay que saber. Los hackers pueden penetrar cualquier sitio o empresa. Todas estas son mitos que yo escuché de clientes, de amigos, medios, diarios o televisión que dicen estas cosas. No es verdad. Los hackers no pueden penetrar cualquier sitio o empresa. No tienen nada que ver. Tenemos algunas personas que tienen conocimientos de hacking y lo utilizan para realizar intrusiones y meterse en sitios o empresas y demás. Pero no tienen nada que ver con un hacker de verdad. no es así. Un hacker puede ser que utilice sus conocimientos para realizar un daño. Pero no significa que cualquier hacker puede entrar en cualquier sitio y hacer un daño a su empresa. No es así. No tiene nada que ver una cosa con la otra. ¿Sí? No crean que... Hay mucha gente que realmente cree que todos los sitios del mundo pueden ser vulnerados porque un hacker me puede atacar en cualquier momento. No es así. Si ustedes saben defenderse, van a poder pelear mucho más contra una persona que sabe. Es un tema de... Es como un partido de fútbol. Si tenés buena defensa, vas a poder pelear contra un ataque. ¿No es así? Y a la vez podés atacar y que el otro tenga que defenderse. Depende la fuerza de la defensa contra la fuerza del ataque, ¿sí? Si se puede meter un gol o no. Es exactamente lo mismo. Entonces, uno cuenta, uno tiene herramientas de defensa como empresa, como gobierno, como cualquier cosa. Tiene herramientas para defenderse que pelean contra las herramientas del ataque del otro. Entonces, no es que, ah, sí, cualquiera puede ser hackeado. No es así. Si uno sabe cómo defenderse, puede evitar un ataque. Sin problemas. Mito cuatro, hay que desconfiar de los hackers. Mentira. Los hackers, en un muy alto nivel, son personas, son personas para confiar. Son buenas personas. Yo les puedo asegurar que ustedes se pueden acercar a cualquier palestrante hoy y se le acercan y le preguntan cualquier cosa, cualquier tipo de problema que tengan y estoy 99% seguro de que los van a ayudar. Tengo este problema, este es mi problema. Si ustedes hablan tranquilos, con buena onda, como amigo, y presentan el problema y dicen, este es mi problema, ¿me podés ayudar? 99% seguro que cualquiera que esté ahí afuera los va a ayudar. Porque el alma interna de un verdadero hacker es ayudar. Siempre. Y por favor, pónganlo a prueba. Vayan ya mismo, después de mi palestra, vayan, agarren a cualquier palestrante, organización, quien sea, y pregúntenle de un problema que tengan. Van a ver que los van a intentar ayudar. Porque hay ganas, siempre hay ganas de ayudar. Mito 5, este es muy importante. Los hackers no tienen vida. Mentira. Mentira, mentira. Oh, el hacker siempre está sentado en un basement en menos 2, oscuro, con la computadora, Red Bull. No. Un hacker es una persona común, normal. Tiene vida, tiene amigos, tiene novias, juega un deporte, juega videojuegos, estudia, trabaja, tiene bicicleta, tiene todo. Es una persona normal. No hay que pensar en el hacker el tipo de barba larga, sucio, con cajas de pizza acá al costado y que no sale de la casa. No es así. Todas las personas que están acá que son palestrantes son todas personas que pueden mostrarle que no es así. Y no es necesario caer, terminar en ese tipo de vida para poder estar en este tema. Lo único que tienen que hacer es dedicar una gran parte, es importante que sea cuanto más mejor, una gran parte de su tiempo en pesquisas. Es importante. Si tienen una pregunta, tienen una dúvida, cualquier cosa, tienen que resolverlo. ¿Cómo es que funciona un micrófono? ¿Cómo funciona? Ok. Voy a leer en internet cómo funciona, veo todos los manuales o agarro uno y lo abro y me fijo exactamente cómo funciona. Y no descansar, no parar, no frenar, hasta saber cómo funciona esto. Y así con todo. Está prendido esto, lo voy a apagar. No se apaga. ¿Cómo funciona esto? Bueno, cualquier cosa que ustedes crean que es importante, lo importante es ir y pesquisar cómo funciona. Y una vez que queda acá adentro, no sale, queda acá para siempre. Y después se pueden juntar con amigos y alguien pregunta, che, ¿alguien sabe cómo funciona un micrófono? Sí, yo te explico, espera, bla, 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 y quedas perfecto. Es importante. Esa es la actitud principal. No tiene nada que ver con computadoras, no tiene nada que ver con páginas web ni bancos ni nada. Es un tema de actitud, es un tema de tener una duda y no decir, ah, sí, no sé, bueno, y sigo con otra cosa. No, es no descansar hasta no resolver cómo es que funciona el micrófono, cómo es que funciona el agua con el cloro en el techo del tipo de cara de India, saber exactamente cómo es que funciona cada una de las cosas. Y eso es lo que los va a motivar a seguir avanzando y aprender y aprender y aprender cada vez más. Bueno, esto ya lo hablé un poquito antes, para ser un hacker y querer ir a la universidad, no, no es así. No tiene nada que ver una cosa con la otra. Si ustedes quieren estudiar, quieren tener su título, quieren ser ingenieros, quieren ser lo que sea, está perfecto, pero no tiene nada que ver con la naturaleza de la actitud de un hacker. No tiene nada que ver el estudio con la actitud. Ustedes, y conozco muchas personas acá que tienen una carrera muy importante y que no fueron a la universidad. No estoy, cuidado, no estoy diciendo que no tienen que estudiar. Sí, por favor, porque ya me han preguntado, ¿eh, dejo la universidad? No, por favor. No significa que tienen que dejar la universidad. Si quieren estudiar, si quieren estudiar, estudien, y está perfecto. Pero, una cosa es estudiar y otra cosa es ser un hacker, investigar, pesquisar y saber sobre cómo funcionan las cosas. Nada más. Son dos cosas diferentes. ¿Qué se necesita para ser realmente un hacker? Y hago los dedos así, un hacker. Tienen que tener muchas ganas de resolver. No alcanza con tener un problema intentar cinco o diez minutos, no poder resolver e irse a su casa. No funciona así. Hay que seguir y seguir y seguir. Hay que tener mucha paciencia, mucha calma, tener mucha voluntad para poder decir, quiero resolver este asunto, quiero ganar, quiero resolver esto, quiero tener la respuesta. Tener compromiso. ¿Con esa palabra? Compromiso. ¿Sí? Compromiso. Ok. Tener compromiso con el problema. Decir, quiero resolverlo y lo voy a resolver. Y va a costar, va a ser difícil, va a tardar mucho tiempo, van a encontrarse con problemas, van a encontrarse con fin del camino que no van a poder seguir. Tienen que ir para atrás, caminar al costado y agarrar otro camino. Porque siempre van a encontrarse con eso. Todos nosotros nos encontramos con paredes en el camino. Es cuestión de frenarse y cambiar de dirección y seguir intentando, pero nunca frenar. Una actitud incorrecta es decir, ¿me enseñas a hackear un Facebook? Es una actitud muy incorrecta. Y a muchos de nosotros seguramente nos llegan varios mails por semana preguntando eso. Por email, por Facebook, por cualquier cosa. Hoy, mi novio creo que me engaña, ayúdame a hackear el Facebook. Es una actitud muy incorrecta. ¿Cuál es la actitud realmente correcta de esto? ¿Me explicas cómo funciona un sitio web? ¿Qué es lo que hay atrás de un sitio web? ¿Cómo funciona el aplicativo, el servidor web? ¿Cómo es que funciona? ¿Cómo es que funciona todo para que yo pueda ver un sitio web funcionando? Esa es la verdadera actitud correcta, porque eso es lo que hace que cuando yo te dé una respuesta, lo que te quede de contenido sea realmente lo que necesitas para poder avanzar en tu pesquisa. si yo te enseño cómo hackear un Facebook, no existe hackear un Facebook, es mentira eso. No es real, no existe eso de hackear un Facebook. Pero si ustedes vienen y me preguntan eso, yo no te voy a contestar nada. De hecho, los mails que llegan son ignorados. Pero si viene alguien en una confe, en B-Sites, o en donde sea, viene alguien y me pregunta esto, entonces me voy a frenar y le voy a contestar. Porque la pregunta realmente muestra que hay un interés de saber cómo funcionan las cosas y que al saber realmente cómo funcionan las cosas hay un interés de mejorar esas cosas. Actitud incorrecta. Después de una hora, lo estuve intentando una hora y no lo pude conseguir, así que mejor abandono. No es así. Así no funciona el camino real de un hacker. El camino real de un hacker no funciona así. Siempre te vas a encontrar con problemas, siempre te vas a encontrar con obstáculos, con paredes, siempre. Entonces la actitud correcta es mejor me tomo una bebida fría, una cerveza, un Fernet, tomen Fernet, por favor, vayan a Sergio y pídanle un Fernet. ¿Quién va a pedir un Fernet después de esto? Vamos, brazucas. Una, dos, cuatro, cinco manos, seis, perfecto. Me tomo una cerveza, un Fernet, una Coca-Cola, un ya, cualquier cosa. Me tomo algo, freno, dejo la computadora a un costado, descanso un poco y pruebo de nuevo desde un ángulo diferente, con una técnica diferente. Siempre va a haber una forma diferente de poder resolver el asunto. Si después de 15 minutos o una hora o un día o un mes, según que tan grande sea el problema, pero si te encuentras con un problema y no lo intentas solucionar y abandonas, entonces te falta un poco de power, de energía para poder ser realmente un hacker. hay que seguir intentando siempre. Actitud incorrecta. Quiero aprender sobre hacking para robar información y dinero. No. No. Cualquier persona que venga con esta actitud es automáticamente ignorada porque no es lo que realmente debería motivarles a ustedes. Lo que sí debería motivarlos es quiero aprender sobre hacking para poder mejorar las cosas, ayudar a mejorar, generar algo, producir algo que mejore al planeta, a la sociedad, entregarle algo a la gente que ayude su calidad de vida. Esa es la actitud correcta. Acá tengo dos casos para hablar. La actitud de Sony versus la actitud del ego. ¿Saben lo que es un API, no? Una interfaz de usuario para desarrolladores. Hace unos años Sony desarrolló ese pequeño robot que tiene forma de perro. ¿Lo conocen? Un perro que salta y hace ruidos. El perro ese tenía una API, una API, que alguien logró vulnerarlo y penetró y entró al código fuente del API, de la API. La respuesta de Sony fue cancelar el proyecto y denunció a todo el mundo. Canceló el proyecto, dejó de desarrollar, desenvolver el proyecto del perro y empezó a denunciar a todos los pesquisadores que encontraron la vulnerabilidad en el sistema. La actitud del ego, el ego tenía un API para poder desarrollar para poder desarrollar sus propios... ¿Vieron cómo con Lego se pueden armar distintos aviones según las películas? Star Wars, Star Trek, pueden armar su propio vehículo. Bueno, alguien también logró hackear la API de Lego y pudo entrar al código fuente. Lo que hizo Lego fue, le dio una recompensa y creó un framework para que todos los desarrolladores puedan crear sus propios motores de Lego, Lego lo fabrica, Lego lo vende y le paga una comisión al desarrollador. ¿Cuál les parece mejor actitud? O cancelo todo y empiezo a denunciar y hacer juicio o abro el framework y te premio, te doy una recompensa por tu trabajo. Hay una diferencia de actitudes muy fuerte acá. Entonces, ¿qué es hacking? El término real, desde adentro, desde la real naturaleza del hacking. Esto es hacking. Un cable enganchado a la parte de adentro del... ¿Cómo se llama? Privada. Privada. El privada. Adentro que hace que funcione. Un cara calentando una pizza con un secador de pelo. Esto es hacking. ¿Quién no hizo? Levante la mano. ¿Quién ya hizo esto? ¿Alguna vez en su vida? Exacto, un montón. ¿Quién no hizo esto? Por supuesto. Miren esto. Esto es espectacular. Esto es hacking. Tengo... Miren esto. Vamos de nuevo, de nuevo. Muy rápido. no es un hacker el perro este. Tengo otro, tengo otro. Bueno. Miren, miren. un taladro. Un taladro. Un hacker. ¿Eh? Esto es hacking. También tenemos hacking en la naturaleza. Quizás no se ve muy bien, pero acá hay un bicho. Ahí está la cabeza, antena, las piernas, las patas. Es un bicho que cambia su color y su forma para parecer un árbol. Entonces, cuando tiene alguien que es una emergencia, tiene alguien que lo puede comer, se esconde como un árbol y se queda quieto, cambia el color y cambia la forma y se queda quieto y la persona, el animal que lo quiere comer no lo ve y sigue de largo y sobrevive. Eso es hacking. Una madre soltera que tiene dos hijos y tiene dos trabajos y tiene que cuidar de todo, también en una parte es una hacker porque tiene que resolver sus problemas y no le importa cómo, va y lo resuelve. Entonces, les pregunto a ustedes ¿qué hackearon en su vida? ¿Qué cosas de las que les mostré recién hicieron ustedes en su vida? Piénsenlo, no hace falta que me contesten. ¿Cuántas cosas resolvieron ustedes de esta misma forma? No hablemos de computadoras porque no tiene nada que ver con computadoras. ¿Quiénes de ustedes hicieron un yeto así para poder resolver un problema que tenían en el momento y no encontraron otra forma de solucionar? Mi conclusión en base a todo esto es que si tienen esa motivación, si ustedes realmente tienen esa forma de pensar y esa forma de intentar resolver las cosas en mi libro y según mi opinión ustedes ya son hackers. El problema, lo importante a partir de ahora es ver cómo ustedes quieren aplicar su alma de hacker. Si lo quieren hacer a la música como dijo él o lo quieren hacer para solucionar problemas, para fabricar cosas o lo quieren aplicar a la informática, es decisión de ustedes. pero en mi libro lo que realmente hace un hacker es la actitud, todo lo que vimos recién y si ustedes ya tienen esa actitud, para mí ustedes ya son hackers. Nada más, muchas gracias. Tengo, Anquises me regaló unas camisetas de ANSEC para regalar para las preguntas. Si alguien tiene una pregunta interesante, las dos mejores preguntas, tengo dos camisetas. Pregunta. Levantó la mano. Tengo, no, si tienen preguntas, para las dos mejores preguntas tengo camisetas para regalar. Si no, se van a sortear al final del día, no se preocupen. ¿Alguien tiene alguna pregunta? ¿Cómo funcionan los sitios web para poder hackear el video? ¿Los sitios web funcionan? No, me preguntaste en serio, ¿no? Amigo argentino que también está tomando Fernet me parece, ¿no? Fernet, por supuesto. Salud, Francisco. ¿Pregunta? Fernet en el bar. ¿Conhece Sergio? El cara grande. ¿Pregunte? Dígale que Matías envió para tomar Fernet. Fernet fuerte. ¿Tá? ¿Alguna pregunta? ¿Cómo se siente que alguien tiene algo? ¿Mais devagar, por favor? ¿Cómo se siente que sus actitudes son que las actitudes de su cara que está preguntando? Ok. Ok. Es una buena pregunta. Toma, camiseta. Es una buena pregunta. ¿Una G? ¿M? ¿Ten certeza? ¿Eso? ¿Eso que es G? ¿Eso que es G? ¿Eso que es G? Él preguntó, porque si no escutaron, él preguntó cómo se sabe realmente si cuando un cara pregunta si tiene la actitud correcta o no. Es una muy buena pregunta. Creo que requiere un poco de lectura de la persona. Cuando la persona está haciendo la pregunta, saber cómo está preguntando, en el tono, en el tipo de preguntas que hace, si realmente tiene una buena o una mala actitud. Después de la lectura, si no se puede saber muy bien, hay que preguntar un poco más. Hay que preguntar, ok, ¿para qué querés saber eso? ¿Y cuál es tu motivo? Contame tu proyecto. ¿Qué querés saber? ¿Qué querés lograr? Entonces, seguir con las preguntas y realmente ver según las respuestas del cara para ver qué es lo que realmente le interesa. Es una buena pregunta y es un problema real cuando alguien se acerca a saber si realmente tiene buena actitud o una mala actitud. Es una buena pregunta. Hay que preguntar y saber más o menos qué es lo que está buscando. Roberto, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Gracias por venir. ¿Tú crees que el hacker tiene un partido específico? No. 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 Pero debe yo creo que yo creo que uno nace con para mí eso es un está en el perfecto. Para mí está en el ADN y es un binario. Está o no está. Y a partir de ahí uno durante la vida lo desarrolla o no lo desarrolla. Hay mucha gente que tiene el binario en verdadero pero no lo desarrolla y que lo descubre a los 50 años, 60 años y recién ahí empieza. y hay gente que lo descubre desde muy pequeño. Pero no hay una sola forma que depende de cada uno de cómo lo desarrolla. Hay personas como mostré recién en el video, el tipo trabaja en una cocina y lo que hace es corta fruta todo el día. Sin embargo, él encontró una forma de poder mejorar su calidad de trabajo, menos esfuerzo y más respuesta, más calidad. Entonces, es una buena pregunta. También tengo una camiseta para ti. Pero no esta, tengo una que ya te había traído de antes. Es un tema de cómo desarrollar las capacidades. Si uno lo tiene adentro, lo va a encontrar tarde o temprano, de joven o de viejo, lo va a encontrar y lo va a explotar. Pero no hay una sola forma. Cada uno de ustedes desarrolla su forma propia de ser un hacker. ¿Otra pregunta? ¿Quién? Una área. ¿Lógico? Ella preguntó si uno está trabajando en un área y quiere pasarse a otra área, si eso se puede hacer y si es normal. Yo trabajé con computadoras durante 25 años y ahora hace un año que empecé a trabajar en cine. ¿Cuál es la relación? Informática, cine, nada. Tiene un poco, pero son diferentes, es un arte diferente y cuando empecé a trabajar con cine empecé de cero a estudiar, a leer, a entender lo básico, a fracasar, a errar, a que me salgan más las cosas y empezar de cero. El tema es la actitud. Tú podés pasar de tener una carrera muy importante en biología y después pasar a hacer, no sé, música. Siempre lo importante es tener la actitud fuerte de seguir queriendo más cosas, más cosas y más cosas. Es una actitud correcta, mejor todavía, porque cuando seas vieja vas a poder decir hice esto, hice esto, hice esto, hice esto y tener todo eso y decir logré un montón de cosas por mi actitud. Así que sí, para mí está perfecto eso. La camiseta. ¿Llegó? Llegó. ¿Alguna otra pregunta? ¿Cuáles son las mayores dificultades de qué? ¿Quieres comenzar? ¿Quieres comenzar? Ok. Las mayores dificultades para mí son no tener acceso al material. Conferencias como B-Sites son un excelente ejemplo de darle una oportunidad al que está comenzando, porque son conferencias gratuitas, porque son conferencias que tienen charlas de nivel no tan alto, sino más bajo para poder empezar. entonces un cara que está comenzando puede recibir información y juntarse con gente que tiene experiencia en el tema y recibir información y poder comenzar a armar una base. Entonces, tenés por supuesto un montón de material online, videos, documentos, presentaciones, palestras, tenés un montón. Pero, si tenés preguntas o necesitas una comunicación directa con otra persona, eventos como B-Sites, ya estoy, estoy con preguntas y ya estoy. Me quieren echar, me quieren echar. Cuidado, Kisses. Si quieren, después de contestar esta, si tienen más preguntas, contestamos afuera, ¿ok? Eventos como B-Sites es la mejor oportunidad para poder empezar, porque lo que te recomiendo es que investigues, hagas tus pesquisas en internet, en documentos, que veas videos, que veas documentales, que veas videos en YouTube y que juntes preguntas y que cuando vengas a un evento como B-Sites, hagas todas las preguntas que tengas necesarias para poder resolver tu problema y seguir avanzando. Bueno, si tienen, me están echando con sonrisas, pero nos están echando. Si tienen más preguntas, voy a estar acá durante todo el evento, ¿ok? Muchas gracias. 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 Gracias.